Si señores, vamos, venimos con un super clásico de clásicos, señores Pac-Man, un juego que revolucionó increíblemente las arcadas de las máquinas, pero brutal, bueno en ese momento yo no lo viví porque yo nací en el 82, pero la historia lo cuenta muchísimo de este juego revolucionó al máximo, después lo llevó creo que a Atari, con una conversión horrible, pero esa conversión de Nintendo es muy buena, bueno realmente en ese momento yo la de Atari la veía buenísima, de hecho incluso me gustaba hasta más, porque se podía poner hasta en blanco y negro, pero usted lo ve ahora y me dice, pues pucha que feo ese, esa conversión, pero bueno, Kikaroto me pidió, me dijo, subite Pac-Man, entonces bueno, vamos a hacer un video de Pac-Man, por lo menos un ratillo, porque ahora no pasa ni la primera pantalla, así que, fuímonos, señores, está como un poquito más lenta la música, no, vamos a ver, que malo, no, vamos a ver, no, vamos a ver, ... 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 estaba bien, estaba vivo, atención paso la primera, con todas las vidas señores, ya me fui con todo pierdo esto y creo que ya se me acaban todas las vidas perfecto juicio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.